Hola que tal gente de YouTube, les voy a hacer un nuevo video de esta ocasión solo para mencionarles y para decirles que el día de hoy día de hoy, ayer, salió este pack de icono básico 5 días va a estar, gente no lo hagan, no lo hagan por favor porque ya estuve haciendo mis cálculos matemáticos y les puedo decir que es un timo total, un timo total vale 600 mil monedas hacerlo y solo 30 iconos valen más de 60 mil monedas y ustedes dirán bueno 30 iconos no es mucho, pero hay 100 iconos en el juego gente, es un 30% de posibilidades de que salga rentable y muchas veces van a ser iconos que ni siquiera vas a usar aparte de esos que valen más de 600 mil, muchos son que valen 650 mil, 670 mil o sea que son 70 mil monedas, cosa de nada que mejor las ahorras si te lo compras y así lo vas a tener de forma transferible, porque hay que recordar que estos van a ser intransferibles, entonces no renta para nada pero para nada gente hacer este sobre, aparte si ustedes dicen, pues yo tengo medias y tal ay gente, yo no me lo gastaría en esto mejor me haría Human Zone incluso que antes que este pack ustedes si lo quieran hacer pues de su decisión pero yo le recomiendo que no lo hagan gente tampoco da sobres muy buenos aunque sean transferibles que bien, si tienes suerte en los sobres pues te puede salir un, no sé un envape en los sobres y ya te arreglas el juego pero tienes que tener demasiadas suertes ahí estás apelando a la suerte es mucho, para mí mucho dejarle la suerte este sobre, yo le recomiendo a gente que no se arriesguen mejor esperen, compren los iconos y tal, también decir que los iconos, otros que salieron también quería hablar un poco de esto salió este tal, este tal bueno no es un tal salió este Figo de 90 de media que vale un millón hacerlo Figo y si vamos al mercado y buscamos a este señor Figo el de 90 vamos que el precio no está muy alejado es el Figo medio para empezar y vale en el mercado 865 mil monedas cuesta más barato que hacerlo tampoco los hagan gente están muy caros estos todos estos también están muy caros de momento todos los CBCs que han salido de iconos no les recomiendo hacerlos están especialmente caros y no valen para nada la pena mejor esas monedas guardenlas y gastenlas en un icono transferible que si no les gusta lo puedan vender porque aparte si no les gusta el que les sale no van a poder hacer nada y si tienen medias pues gasten en este Lewandowski que tiene muy buenos números es muy buena carta la verdad tiene muy buenos números incluso este Bamba de revulsivo de repente es una buena opción del extremo izquierdo vean realmente también tiene buenos números Bamba yo pues tal vez si lo usaría hay otras cartas no sé estilo el Jiminson que salió mejor hagan eso gente antes de gastarlo en estos jugadores en estos SBCs de iconos la verdad aparte también está este Yarsabal podrían hacerse varias cartas así que gente piensas hacerla bien antes de hacerlo incluso los SBCs de mejora del Team of the Week actual están mejor que estos porque hay muy buenos jugadores sobre el Team of the Week y pues solo se quería decir eso que tengan cuidado y pues bueno gente hasta que está el video de hoy dejen su like comenten y sus comentarios para escribir más videos no olviden en Twitter que está en la descripción y en Twitter que también está en mi descripción y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!